En mi campiña yo soy feliz, con mi Guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi Guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi Guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi Guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi Guajira vivo yo aquí. Yo quiero cantarle ahora, ahora que soy feliz, para la gente del canto, para la gente de aquí. Guajira de Montoya adentro, donde nace el tomegui. Es un zoo, es un Destiny, es un Señor, de donde crece la palma. El marabú y el jiquí, donde me siento mejor.